¿Cómo estamos banda? ¿No se oye? Ok, le vamos a comer un poquito Pero busquemos la vuelta de la banda, venga Ok, le vamos a comer un poquito Pero busquemos la vuelta de la banda, venga Y una vuelta para acariciarla, conmigo pasa la momento de mi No ocurre No ocurre, no ocurre, no ocurre Dejará que sube, que sube, que sube, que sube Lo que va a desnudar, que sube, que sube Más sube, más sube Lo que va a desnudar, que sube, que sube No ocurre, no ocurre, no ocurre No ocurre, que sube, que sube Lo que va a desnudar, que sube Lealaje,ино huyé No tuto, no ocurre foolish, que sube Tu piensas de tu piensas en estos corazón De mi familia impone y me estaban bajando Saliendo pueno, saliendo pueno Me saben susredes, con mi ven aquí mamá Y yo no quiero, al vivir aquí mamá Chuperrodulka, 구� lejo a la silla Cuando me llaman la cabeza en la visita Dale mamá, bolita de piñita No te quiero con tu amiga esa manita de amor en mi papá y contame un chanté ¿Cómo tú y tú para qué cantarte... Ahora que me apeló mi águera Soy al gale perverde Entonces, ya que me gustó Mami, ma monioni Mamis, me pido en el país Mami, mi águera, mi águera Mami, ma mami Mami, ma mami Mi águera, mi águera, mi águera Mi águera, mi águera, mi águera Mi águera, mi águera, mi águera O a un rígido, que es unido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!